del año 2021, en siniestros registrados en vías urbanas, repito, en vías urbanas, en las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, fallecieron 417 personas. Son 102 fallecidos menos que en 2019. Si hablo de 2019 y no hablo de 2020, es porque 2020, por razones obvias de limitación de la movilidad en términos importantes, no es un año a estos efectos razonablemente de confrontación de datos. Son, como he dicho, 417 personas fallecidas en siniestros en las vías urbanas. En nuestras carreteras y autopistas, 1.116 personas perdieron la vida en siniestros registrados a lo largo del año 2021. Repito, 1.116 personas en carreteras y autopistas, en vías interurbanas. Son 120 muertos menos en carretera que en 2019, un descenso del 10%. Insisto, no caemos en autocomplacencias. Es un dato positivo porque el año pasado se registraron 393,7 millones de desplazamientos del largo recorrido en el 2021, un 8% menos que en el 2019. Menos movilidad, es cierto, un 8%, pero también la siniestralidad en número de los fallecidos descendió por encima, un 10%. Gracias por ver el video.